¡Aplausos! Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Seis más los tiempos. Siete, dos. Ocho, dos, capio, dos. Ocho, dos. Ocho, dos, capio, dos. Lo voy a pasar. ¡Vale! 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 ¡Vamos! 5-10 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Ay, ten! ¡Venga, no! ¡Dos! ¡Venga, no! ¡Gracias! ¡Venga, no! ¡Venga, no! ¡Cállate! ¡Gracias! 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 ¡Nos unzip! ¡Gracias, Ragaz! ¡Gracias! A ver, a ver, a ver. 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 A ver. A ver, 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 a ver. A ver, a ver.